...ar de la ciudad de La Mancha de Rolando y ahora sonaba ataque, también que bueno, lo interrumpimos pero por una causa importante, ¿sí? Se hizo eco, noticia, en las últimas horas, la renuncia, ¿sí? de Julián Ponce, ¿sí? un bombero de nuestra localidad y ahora vamos a estar charlando también con Nicolás Mandrino, ¿sí? es un ex bombero de Pehuajó, ¿sí? Nos va a estar contando un poquito, ¿sí? los sucesos que se han vivido, le damos la bienvenida a la mañana en la radio Buenos días Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Buen día para vos y para toda la audiencia Buen día, buen día, muy bien, bueno, queríamos saber un poco qué fue lo que sucedió con Julián, ¿sí? Si vos estás al tanto que nos puedas contar qué es lo que pasó Eh, sí, mirá, Julián es un ex compañero, ¿no es cierto?, de los bomberos Yo ya no estoy activo en el cuerpo Pero bueno, él tuvo un problema de discriminación por un problema que tiene él, ¿no es cierto? Entonces, nos vemos obligados a convocarnos, ¿no es cierto?, como sociedad para apoyarlo Para apoyarlo como ciudadano, ¿no es cierto? Sí, nosotros hablamos con Julián, también acá en el estudio Y nos contó que tiene un certificado de discapacidad, ¿sí? En el cual, desde el cuerpo activo de bomberos, le solicitaron una renuncia ¿Es algo así, puede ser? Exacto, él lo que tiene es un temblor esencial Sí ¿No es cierto? Es una enfermedad, obviamente Sí, 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 sí Bueno, nosotros lo que hicimos, porque nos dolió muchísimo, porque estamos en el 20-21 Estamos pasando un momento difícil, una situación difícil El año pasado no fue fácil Y nos desayunamos con esto ahora, a principios de este año Bueno, nosotros queremos la colaboración de la ciudad, o sea, del pueblo, de la gente Porque bomberos son una institución indocable, no se puede, no puede estar pasando eso No puede haber un hecho de discriminación Escuchame, ¿el hecho de discriminación cuál es? ¿La renuncia de Julián o qué? ¿Cuál es el hecho central de discriminación de lo que ustedes están reclamando? Claro, a él lo hacen renunciar, exacto ¿Lo obligan a renunciar? Claro, por la enfermedad de él, viste Ajá, y él no contento con esto, obviamente Claro, él mismo lo explica en la carta Sí, 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 por eso yo te pregunto Él, por los nervios que tenía, no sabe qué es lo que firmó No sabe qué es lo que firmó Él mismo lo dice en la carta Y era la renuncia Yo te pregunto, ¿se tenía que haber manejado de esa manera o se manejaron mal? No, yo creo que se manejó mal Yo creo que se manejó mal ¿Pero es parte de un malentendido o fue una cosa hecha con intención? Mirá, no quiero opinar al respecto sobre eso Sí Pero yo creo que hoy en día en todas las instituciones hay que incluir En todas, en todas Porque él no tiene una discapacidad Él tiene una capacidad diferente Sí, sí, se entiende No somos nosotros quienes para juzgar Exactamente Exactamente Ahora, ese Vos calculá que desde el momento que formás parte del cuerpo activo Vos pasás por estudios psicológicos O sea, vos no sos bombero hacia el curso de entrada Claro, entonces ese certificado, ese documento Ese documento que tiene Julián ¿Le prohíbe hacer ciertas tareas? ¿O él está apto para cualquier tipo de labor física? No, él está apto Él está apto Porque vos dentro de la institución de bomberos tenés muchísimas tareas para realizar Dentro del cuerpo activo Muchísimas Exacto, muchísimas ¿Y entonces a qué se deriva la renuncia? No solo en bomberos, sino en otras En todas las instituciones ¿Y entonces a qué se deriva que tenga que renunciar? ¿Por qué se le pide que tiene que renunciar? Si él, a pesar de que tenga un documento de discapacidad Este, tenga que Si puede, como vos me decís Realizar cualquier tarea ¿Por qué se le pide la renuncia? ¿O por qué se le hizo efectiva la renuncia? Mira, él lo explica muy claro en la carta Sí Yo si querés, te la puedo leer la carta Que escribió él Cuando le pasó Y lo dice bien clarito ¿Querés que te la cite? A ver, dale O fragmentado sobre todo esa parte Dale, perfecto Te cito esa parte si querés Dale Te escucho El viernes 22 El viernes 22 de enero en horario de citación El encargado de estudiantía me dice que por la situación mía tengo que renunciar Problema de la mano Y por haber sido jubilado por el intendente Mencioné vos, viste, que él recibió una pensión por discapacidad Sí Cuando yo le hice asefatura El jefe me dice que no hay solución por el tema institucional Y que si me pasa algo Tienen que vender los móviles Y el cuartel por mi problema a las manos Ajá, sí Eso ¿Quién es el jefe en este momento? El jefe es Lucas Chávez ¿Él fue la persona a cargo, digamos Que le tiene que acercar, digamos Y hacerle firmar la renuncia? Exacto, sí, sí, está todo explicado en la carta Ajá Lo que te cité está Todo es lo que dice en la carta Perfecto, entonces Se me están manejando de mala manera Es tu versión, tu opinión Sí, sí, hablar Sí, hablar Bueno, y a raíz de eso Estamos evidentemente en un hecho De discriminación De discriminación, sí, sí, sí Bueno, esta noticia se hizo eco No te puedo permitir Claro, esta noticia se hizo eco en todo Pehuajó De hecho, hoy tenemos una marcha ¿Podemos confirmar eso? Sí, 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 efectivamente Hoy tenemos una marcha a las 20.30 ¿Dónde va a ser? Nos vamos a autoconvocar en el cuartel De bomberos voluntarios de Pehuajó A las 20.30 horas ¿Y quiénes están convocados? ¿Y qué van a reclamar? Mirá, está convocado el pueblo Pehuajó El pueblo El pueblo Pehuajó ¿Y qué es lo que van a estar reclamando? Bomberos es el pueblo Es el pueblo Exacto, sí, sí, sí Lo que estamos reclamando Es que Julián Vuelva a ser reincorporado Como lo estuvo hasta hace Dos semanas atrás Que vuelva a ser incorporado Él estuvo siete años en la institución Siete años como bombero en cuerpo activo No, estuvo los primeros años Como cadete Porque era menor de edad Y una vez que cumplió La mayoría de edad Pasó a formar parte del cuerpo activo Del cuerpo activo Y ahora Se encuentra con esta situación Que no sé si vos estuviste en contacto con él Seguramente que sí ¿Cómo lo encontrás? De estados de ánimo ¿Cómo está? No, mal Él está muy angustiado Él está muy angustiado por la situación Bueno, a nosotros nos dijo también Que él se desvive por bomberos El sonido de la sirena De tener que estar ahí pendiente Para realizar cualquier tipo de tarea O demás Es una pasión que lo lleva en el corazón Y no puede vivir sin eso Sí, sí Ni hablar Ni hablar Ni hablar Entonces Mirá, yo te voy a quitar Si me permitís Sí, sí, sí Otra parte de la carta Escribió Julián Sí, te escuchamos Que me encanta Mirá Está claro Que tanto el jefe Como el encargado de Sudantía Solo pudieron ver Mi discapacidad Y nunca mis capacidades Ajá Sí, este Quizás Siempre se encuentra Se encuentra más fácil lo malo que lo bueno Exacto Exactamente Este Bueno, este Entonces Confirmamos Hoy 20, 30 horas Frente al cuartel Exacto Hoy 20, 30 horas Frente al cuartel Vamos a hacer Una marcha pacífica ¿No es cierto? Con todos los protocolos Por el COVID Con el distanciamiento social obligatorio El uso del barbijo Está con todos los cuidados Que hay que tener obviamente A raíz de esta pandemia Ni hablar Ni hablar Exactamente Y el reclamo va a ser Entonces que Julián Vuelva a pertenecer Al cuerpo de bomberos De Pehuajó Claro Sí Que sea reincorporado Sí Algo en contra De esta persona De Chávez Que me mencionabas antes Tiene algo que ver O esto queda totalmente afuera Solamente lo que se busca Es la reincorporación de Julián No, mirá Nosotros buscamos La reincorporación de él Por Por cómo está él Él no se siente bien Y él necesita el apoyo De 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 su ciudad Exactamente Porque durante 7 años Le sirvió al pueblo Viste Entonces Él necesita el apoyo De la gente ahora Esta convocatoria Entonces va a tener que ver Con eso A ver cómo responde la gente Ante esta situación Este Exacto Sí, sí, sí Exactamente Bueno Nicolás Completísimo lo tuyo Muchísimas gracias Por habernos atendido Y por Bueno Por brindarnos tu opinión Y contarnos un poco Qué es lo que va a pasar En el día de hoy Así que 20, 30 horas Frente al cuartel El reclamo Para la reincorporación De Julián ¿Así es? Exacto Esperamos A la mayor cantidad De gente posible Perfecto Porque esto no No se puede permitir No se puede En el 2021 No se puede permitir Sí, ha cambiado Ha cambiado mucho Los tiempos El tema del racismo La integridad La discriminación Pero claro Claro que sí Tenemos que ser Este último tiempo Se ha hablado mucho De la empatía ¿No es cierto? Sí Y vos crees que acá No hubo empatía Y no No No, no De ninguna manera Entonces Pasando el limpio Julián no estaba De acuerdo con la renuncia Y lo hicieron Renunciar Así que Se manejaron De mala manera Y ahora lo que están Reclamando Es la reincorporación Exacto Exactamente Bueno Nicolás No sé si hay algo más Que tengas para agregar Te escuchamos No, no, no No, no Ya te voy a invitar A toda la población A formar parte De la convocatoria de hoy Como nos enseñaron Una convocatoria pacífica Sí, sí, sí Solamente para reclamar El reintegro Sí, sí, sí Exactamente Bueno Nicolás Muchísimas gracias Por brindarnos tu tiempo Fue muy jugosa la nota Este Así que bueno Te damos las gracias Bueno, muy bien Que tengas muy buen día Gracias igualmente Hasta luego para hoy Para todos los días Hasta luego Hasta luego Bueno, muy bien Ahí pasaba Nicolás Sí, dejando su testimonio Sobre qué es lo que va a suceder hoy 20, 30 horas Frente al cuartel de bomberos Este Se va a realizar una marcha pacífica Sí Para el reclamo De Sobre Julián Este chico que fue destituido De bomberos Y que Que fue obligado a renunciar Así nos comentaban Este Y lo que van a reclamar Es la reincorporación Al cuerpo de bomberos De Pehuajó Vamos